Bueno, ya estamos aquí a través de Polémica Guanajuato, Agencia Estatal de Noticias. Seguimos en este emblemático lugar, el antiguo Palacio Legislativo de la ciudad de Guanajuato, capital, en esta sesión ordinaria, el 30 de junio del año 2022, con el diputado Armando Rangel. Diputado, ¿cómo está? Gusto saludarle. Pues por lo pronto muy contento de tener la oportunidad así de convivir de cerca. Creo que el cambio a este recinto nos ha permitido estar más cerca de ustedes. Entonces, hace un momento les decía a algunos compañeros periodistas que qué gusto por estar en este recinto. Se acercan, tú todas las sesiones estás, a ti no te puedo decir eso, pero al menos sí puedo congratularme por la cercanía. Siempre es un placer que Polémica Guanajuato esté presente. Generalmente andamos ahí entendiendo y además informando a toda la población guanajuatense sobre el trabajo legislativo que ustedes desarrollan, que es de suma importancia. Algunas personas no lo alcanzan a digerir porque hay veces que no existen los canales. Está el Congreso del Estado, por supuesto el canal y las plataformas digitales de ustedes, pero tratamos de comunicarle a la población tanto de Guanajuato como los migrantes, que también tenemos una buena posición en los Estados Unidos de Norteamérica. Diputado, el día de hoy emblemática esta sesión ordinaria por los 200 años, lo que representa realmente el tener un poder legislativo en este estado de Guanajuato. Un auténtico federalismo que es el que se instauró en aquellos años. Sí, es correcto. Guanajuato es emblemático y es un actor protagónico en la historia del país. No se explicaría el México actual si no es bajo las acciones que los guanajuatenses tuvieron a bien construir desde esta parte de México. Y creo que eso también nos llena a nosotros de orgullo, pero también de compromiso. Se ha hecho un esfuerzo también muy importante y lo has vivido tú muy de cerca en tener al Congreso del Estado muy a la vanguardia ahora ya en temas de modernidad, en temas de transparencia, en temas de cercanía con la gente, de apertura hacia la propia sociedad. Y no es más que el reflejo de esa tradición histórica que se tiene y ese afán que tenemos los guanajuatenses de seguir siendo protagonistas del desarrollo nacional. Usted ya fue presidente municipal, ya fue legislador federal, ya ha sido legislador aquí en el estado de Guanajuato. Hoy en día en esta sexagésima quinta legislatura siempre se sigue aprendiendo, pero creo que ya se evita un poco curva de aprendizaje sobre el trabajo que tiene que realizar usted como legislador para todos los guanajuateses, ¿no? Es una mayor responsabilidad porque cuando estás en un cargo de esta naturaleza no hay un perfil que te solicita la sociedad. La sociedad va, si haces campaña y si están de acuerdo contigo votas o no, entonces no llegas con un perfil, pero sí llegas con una obligación, sobre todo cuando ya tienes, como bien dices, ya en tu haber varias responsabilidades. Entonces, ello sí te compromete a no tener, no nada más ahorrarte la curva de aprendizaje, sino a no tener tropezones. Y evidentemente, pues bajo esa responsabilidad tenemos que estar también muy pendientes de atenderla. Usted ya fue presidente del Congreso del Estado, ahorita termina otra presidencia que es por puras mujeres. Sí, es correcto. La presidenta mujer, históricamente y además que todas las mujeres, todas son mujeres en esta mesa que está terminando en esta mesa directiva. Es importante también resaltar ese trabajo, ¿no? Y creo que se empalma con los 200 años. Yo creo que en el tema de promover a la mujer no está detrás nada más el hacerles justicia a ellas, sino que realmente la inclusión de ellas ha cambiado la política y ha cambiado la empresa y ha cambiado la sociedad. Yo soy muy consciente de que la llegada de ellas nos han permitido ver cosas que teníamos en la nariz y los hombres no las veíamos. O en el horizonte no teníamos la misma visión para detectar cosas. O no queríamos. O no queríamos hacerlo. Hoy vemos avances fuertes en derechos humanos, en una serie de cosas que los habíamos desatendido. De tal manera que si bien es cierto, les restituye a ellos un papel protagónico, quien ha salido ganando es la sociedad. Tenemos mejores leyes, mucho más sensibles. Tenemos una mejor administración pública incluso en algunos gobiernos. Yo estoy muy cierto que el grado de responsabilidad que ellas tienen es muy superior al que tenemos a veces los hombres. Ellas buscan soluciones, nosotros buscamos pretextos por la mayoría de las veces. Creo que ese protagonismo de ellas y ha sido el ejemplo de esta mesa directiva, ayuda a fortalecer y a darle mucho mayor empuje a las labores de gobierno. Muy bien, diputado. Usted es del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, mayoría en el Congreso del Estado, pero al final de cuentas siempre llegando a acuerdos en favor de la sociedad guanajuatense. Desde que uno tiene oportunidad de estar en la presidencia, aprendes a que no necesariamente tienes la razón. Me tocó muchas veces hacer una propuesta, levantar la mano y darme cuenta que era la única mano levantada. Y en ese sentido creo que ese tipo de eventos tiene que llamarte la atención y tratar de atreverte a convencer, pero sobre todo también tratar de atreverte a que te convenzan. Y desde esa manera yo creo que enriqueces tu actuación y además ese enriquecimiento de tu actuación la hace mucho más cercana a la gente y mucho más productiva. Siempre trabajando usted, diputado, en favor de los guanajuatenses para todo el Estado y su distrito también jamás descuidarlo, lo que es el noreste, que es una maravilla. A mí me encanta mi zona, es una zona muy rica en tradiciones, en cultura, en gastronomía, en historia, pero además de ello también es una zona distinta, muy cercana a Querétaro, muy de la misma idiosincrasia de ese otro Estado y yo creo que eso lo hace muy especial y diferente al resto del Estado. La gente muy comprometida, muy necesitada también de que volteemos desde el centro del país hacia esa parte del Estado y también responden bien cuando se les atiende bien. Sí, la verdad es una zona maravillosa que creo que muchos quisiéramos de repente irnos a vivir a esa parte del noreste del Estado. Sí, es correcto. Bienvenidos a visitarla. Realmente es una enorme aventura el tener un contacto con la naturaleza, el tener la oportunidad de ver fauna que no vemos en el Estado. Allá puedes ver puma, puedes ver oso, puedes también disfrutar comida típica, las pinturas rupestres que existen en Victoria, es una zona verdaderamente maravillosa que está esperando que la gente nos visite pozos, un pueblo mágico diferente a todos. Creo que muy bien vale la pena que nos acompañen. Y tú la has vivido tanto del lado de Querétaro como del lado de Guanajuato. Creo que eres un excelente embajador en ambos casos. Muchas gracias, diputado. Pues ahí andamos trabajando como siempre por los dos Estados, trabajando y tropicalizando la información a cada uno de ellos. Le agradecemos mucho el espacio, lo seguimos dejando en esta sesión ordinaria de hoy 30 de junio. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Invitar a la sociedad que esté muy al pendiente de polémica de Guanajuato. Creo que es la mejor manera de estar cerca del acontecer diario que se vive en el Estado. Un placer verte y verte de cerca, no nada más de lejos como generalmente. Así nos vemos a veces. Así es. Diputado, muchas gracias al diputado Armando Rangel. Es diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. En esta sexta quinta legislatura viene una elección consecutiva. Otro trienio más en el cual está legislando para todos los guanajuateses. Gracias, diputado. Gracias. Tiene un gusto verte. Hasta luego. Gracias. Que la pasen bien.